Bien, nos encontramos aquí en las afueras de la Jefatura Política del Cantón Milagro. Vamos a conversar con el jefe político de la ciudad para que nos comente qué se dio durante las fiestas ahora que ya culminaron estas y si no hubo pues ninguna clase de desmanes, de preocupación o algo que se haya dado por el estilo, señor jefe político. No, en primera instancia muy buenos días, sí. Lo que son las fiestas de Milagro se las llevó con todo fervor, con todo civismo. Fueron unas fiestas de Milagro con éxito en cuanto se refiere a la organización total de todos los eventos que se realizaron. Fue lo que se pudo observar por parte de la Jefatura Política en cuanto al trabajo que se realizó como Jefatura Política y Gobernación del Guaya en cuanto a la venida del señor presidente es precautelar la seguridad del señor presidente de la República en cuanto se refiere a nuestras competencias dentro del cantón. Se trabajó con normalidad recibiendo denuncias sobre el accionar de funcionarios públicos. Se trató en su medida de disolver las marchas que se trataron de dar entre el 15, 16 y 17 de septiembre. Se recibió al señor gobernador de la provincia del Guaya, en fin. O sea, prácticamente todo se llevó a un control como tenía que haber sido, señor jefe político. Exactamente, todo se mantuvo bajo control. ¿Alguna recomendación ahora que ya pasaron las fiestas para la ciudadanía, que se acerquen a las cocinas de inducción que estoy aquí viendo? Bueno, el tema de las cocinas de inducción, nosotros como Jefatura Política, lo que hacemos es prestar el espacio para que cualquier persona, cualquier ciudadano que esté interesado en conocer el tema de las cocinas de inducción, se acerque a cualquier establecimiento, cualquier institución educativa que sea absolutamente de su decisión. No estamos trabajando nosotros como Jefatura Política y ningún tema comercial con ninguna empresa. Nosotros trabajamos con el Estado y para el Estado. Listo, muy bien. Han hecho las expresiones del jefe político, perdón, el licenciado César Chanchi, acá. Vamos a decir algo más. Sí, quiero darles a conocer que la feria ciudadana que se realizó en las afueras del municipio se llevó con total éxito. Tuvimos una felicitación directa de parte de los miembros de gobernación por la organización y la realización total de este evento. En próximas fechas vamos a traer nuevamente lo que es aquí al Cantón Milagro, una feria ciudadana de este tipo, de esta magnitud, para que los milagreños puedan conocer todos los servicios y beneficios del Gobierno Nacional. Los que aún no lo conocen y tengan que conocer. Perfecto, listo. Ahí está la expresión del señor jefe político. Como ustedes pueden ver, la ciudad ha vuelto a su normalidad luego de las fiestas septembrinas, vividas. Por acá, como ya nos decía, la gente que desea venirse a acercar y hacer alguna averiguación referente a las cocinas de inducción. Aquí hay personal que está dando la debida información. Hay inclusive folletos que están pegados a la entrada de la jefatura política donde usted puede escoger la cocina de su elección y ya ir entrando a este plan que da hora el Gobierno de tener cocinas eléctricas, cocinas de inducción para todos y cada uno en este cantón. Con esta información vamos a estudios.